Me he venido a la tienda a pillar mis cómics y a enseñarte los mejores cómics y mangas que han salido. Sale El Pueblo del Eter, lo último de Junjito, además que también se va a coleccionar en este pedazo de coleccionable que en casi 30 entregas vas a tener todo lo que ha sacado ECC. También sale Bastard en una pedazo de edición integral increíble y Once and Future es el 5 de 5, los mitos autóricos como nunca los hemos visto. Sale película de Oppenheimer, pues tenemos La Bomba, es una serie increíble y además tienes la reacción del tomo en cartón y esta en rustica. En este Urban vamos a descubrir La Isla del Ocio, fantasía, ciberpunk. Vane es un héroe oscuro de los autores de Veneno. Y el demás es su nueva obra, que aunque ya hace tiempo que salió, es El Cazarranas. Y a Romí tenemos por fin Tres Líneas Enemigas, la continuación de Romí. Asilo Arkham recibe esta edición tabloide, que es la absoluta, a gran tamaño. Y Félix Vega, el mejor autor de Chile y uno de los mejores de la TAM, se trae este Thor, mitología nórdica y unas acuarelas que te quitan el sentido.